En el video de hoy encontramos a un bebe abandonado, sucio y solitario y con mucha hambre Y nos aventuramos a encontrar a sus padres Si quieres más videos, si quieres saber que paso con el bebe Recuerda ver el video completo, dejar un like y suscribirte Ahora si, vamos con el video ¡Juuu! ¡Suscrita bebe! ¡Al listalo todo, al listalo todo! Llegamos super tarde al zoológico ¡No! ¡Que ya no estoy alistando! Que tengo que agarrar los del camping para no tener que comer allá Imagínate el precio, está muy caro Está super caro el zoológico Yo agarro la cámara para tomarle foto a los leones También quiero agarrar este radio para escuchar música mientras vamos de camino en el bus Y se va a poner al intento Oye, mucho ¿Dime casa? ¿Con este animal favorito del zoo? Mira, mi animal favorito es tu mamá ¡Ay, mi mamá no está en el zoo! Ay, perdón, pero si es tremendo animal Mira, te voy a decir una cosa Mira, al final te quedas aquí No, mi animal favorito es el pingüino El tucán El león y la jirafa Son leñados Y hablando de eso Chicos, ¿cuál es tu animal favorito? Díganmelo acá en los comentarios Déjenme un comentario diciéndome cuál es tu animal favorito Si el conejo, si el perro, si el pato O lo que quieran Más lo ponen acá abajo y dejen un like Dejen un like por el león Ahora sí Bueno, que te anuncia Tienes todo listo Tienes lista la comida Las palomitas ¡Prepárate! ¿Unas zanahorias? ¿Sí? ¿Unas zanahorias? Bueno, está bien Con eso vale Tenemos que ir corriendo Nada nos va a interrumpir este día con el león ¿Eso qué es? ¡Ayuda! ¿Qué es eso? No sé, Juancho, ¿qué es eso? Espera, Cata, si es un bebé Oye, ¿estás bien? Oye, ¿estás bien, niño? ¿Qué es eso, bebé? Papá, mamá, ¿son ustedes? ¿Papá? ¿Papá y mamá? No, no somos tus padres ¿Ustedes son mis papás? ¿Dónde están mis papás? ¿Tú, papá? ¿Me perdiste? ¿Por acá estás perdido? Sí Sí, mi papá me dijeron que lo sepa de aquí sentado Pero ya fue como hace tres días Y tengo hambre, tengo sueño, tengo frío ¿Cómo llevas tres días ahí? ¡Pobrecito, guacho! Si tienes que dar una ducha, está todo cochino Es verdad, y tengo que preguntarle algo A ver, ¿tus papás qué te dijeron? ¿Que iban a ir por leche o algo así? Sí, me dijeron que lo sepa de ahí Porque tenían que comprar dulce para no agudarme Y no han venido Uy, espérame un segundo ahí ¡Lo hicieron la típica! Sí, espera, Cata, pero no se lo digas al frente Espérame un momentito ahí, niño, no te vayas a mover ¡Ahorita venimos a un salón! Igual creo que ni se puede mover mucho, así que... No, estoy muy cansado ¡Pobrecito, lo hicieron la típica! ¿Lo viste todo sucio y todo? Sí No, 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 con su ropita hasta me da pesar Míralo No, pobrecito, guacho Tenemos que salvarlo Yo creo que hoy se cancela el día de zoológico ¿Cómo que el día de zoológico? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que busquemos a sus padres todo el día por toda la ciudad o qué? Pues podemos cuidarlo Dale algo de comer Y a lo mejor los papás regresan Oye, pero no es mala idea lo que yo dije Podemos alimentarlo, darle de comer, bañarlo Y luego de eso buscar a sus padres Pues no está nada mal ¿Verdad? Pues vamos a ayudarlo un poco, desapareció Ah, 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 encontré comida ¿Qué está haciendo? ¡No, no, no, no! ¡Como es tierra! ¡Oye! ¡Suéltalo! Ay, ay, pero tengo hambre Ay, qué pesar, Cata Ay, ya te vamos a dar algo de comer He preparado comida de camping Sí, a ver, sube, sube, hijo, ven Bueno, hijo, no También, ay, voy a espérame Que estoy cansado A ver, niñito, a ver, siéntate ahí No te preocupes, cuéntame ¿Cómo son tus padres? Mientras que estás haciendo la comida Vamos a hablar un poco los dos ¿Cómo eran tus padres? Sí, sí Bueno, mi papá Mi papá era un señor muy, muy, pero muy serio Todos los días me decía Que no lo moleste porque trabajaba mucho Uy, pobrecito Pensaba a un lado ¿Y tu mamá cómo era? Bueno, mi mamá salía siempre Así que nunca estaba en casa ¿Qué dices? Nunca te ponían atención Y tras el hecho tu papá te ignoraba Y tu mamá no estaba en casa Oye, pero espera ¿Y cómo era? Rubia, alta, pequeña, blanquita ¿Cómo era? Mi mamá, mi mamá Era alta y era rubia Y mi papá, mi papá Era bajito, pero era gordito ¿Bajito y gordito? Sí, ok Pareció a Calita Vale, vale, vale Ya tengo todo entendido A ver, me voy a visualizar Sí, ya traje algo de comer Pero una zanahoria ¿Una zanahoria nada más? ¿Zanahoria? Pero esta no es mi comida favorita No me gusta la zanahoria Pero es lo único que tenemos ahora ¡Cómetelo! ¡Nos comieron al tres días! No quiero, no me gusta No soy conejo Pero que te vas a morir de hambre si no te comes ¡Pero pruébalo solo un poco! A ver, voy a pasar el intento ¿Dónde está la zanahoria? Ahí está, ya te la dije Ahí está A ver Ay, no me gusta guácala Está cruda Oye, pero la tiró Pero si no hay nada más A ver Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué? Me voy a morir de hambre Pero que no te vas a morir ¡Ay, mira, hay pan! Hay pan de ayer ¡Ah, sí! ¿Puedes comer pan? Toma, come ese pan Pan, pan ¡Está duro! ¡El pan de ayer! ¡Come masada de pan duro! ¡No, es gustado! ¡Esta mañana! Se me va a romper mis dientesitos ¡Ah, pero ni siquiera es de esta mañana! Es de hace diez días Pero no le digas no ¡Ay, no sé! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De cuánto es? ¡No! Te gusta, mira, una manzana Sí, una manzana A ver, a ver Manzana sí me gusta ¡Ay, tiene un gusano! Tiene un gusano ¿Qué? ¿Cómo que tiene un gusano? A ver, espera, espera Tiene un gusano Casa mira, ¿sabes qué? Olvidemos lo de la comida Mejor bañémoslo Que apesta, de verdad Huele feo Vamos a bañarlo entonces Oye, ¿dónde estás? Míralo acá ¿Qué estás haciendo? No, ¿cómo que baño? ¿Cómo que baño? El baño es malo ¡No, pero te vamos a bañar Para quitarte ese barro! ¡Sí, espera! No me gusta, no me gusta el baño El agua es mala Pero si solo es bañarte Ven acá, niño ¡Ay! Sí, solo te vamos a lavar Para que no te haces ese barro Tan feo en la cara ¡Encerrado! Ahora, ahora sí ¡Ahí está! ¡Ya lo voy a ser listo! ¡Ya lo voy a ser listo! ¡Encerrado! ¡Le estoy seguro! Ya ni siquiera acá está ¿Me encerré yo? Oye ¡Me acabo de encerrar yo! ¡Qué imbécil! ¿Dónde está? No lo sé ¿Qué estás haciendo ahí, niño? ¡Vas a asociarlo todo! ¡Estoy invisible! ¿Invisible? ¿Invisible no es? ¡Oye, párate ya! ¡Ven aquí! ¡Vamos a pan! ¡Vamos a bañarte! ¡No, díselo en serio! Sí Bueno, está bien, está bien Pero, pero ¿me pueden dar un dulce después del baño? ¡Claro! Bien, dale Ah, entonces sí, sí me baño Vale Recuerda que no hay agua caliente ¿Eh? ¡Hay agua fría! Exacto, solo hay agua fría ¡Ay, no! Pero no me gusta Es igual que me quieren que me bañen Y no me dan agua caliente Pero... Este es un pésimo servicio Es el peor hotel que he visto ¿Cómo que es, Debbie? ¡Esto no es un hotel! Exacto, no es un hotel ¡Y déjame hablar, Cata! ¡Esto no es un hotel! ¿Cómo que no? No, no lo es Es mi casa Ah, bueno, está bien Pero igual Pésimo servicio No me gusta Agua caliente Agua caliente Dame agua caliente Por favor Pues, por aquí no hay agua caliente Te tendría que preguntarle ¡Cata, Cata! ¿Qué? ¿En tu casa hay agua caliente? No No tenemos Ay, me tocó una familia pobre Que no tiene ni agua caliente ¿Pobre? Oye, pero te estamos haciendo un favor ¡Te parecerá poco tener un techo donde vivir! Pero vivir Ni se... Estás diciendo que va a vivir aquí Ni de broma Me está... Ay, no, mientras ya es tu papá ¿Qué no? ¿Voy a vivir aquí? No, 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 no Entonces, ¿dónde cuál va a ser mi cuarto? Que no, que no vas a vivir aquí ¡No, no! Pero, ¿vas a dormir en eso, pa? ¡Cata! Que no va a vivir aquí ¿Pero y si no viene Ni lo encontramos en un día ¿Qué? ¿Dónde duerme en el suelo? No, que si lo vamos a encontrar Venga, vamos ahí Que no se bañe Señor papá Señor papá ¿Qué? ¿Se bañó? Ya me bañé Ya me bañé Ah, sí ¿Cuál es mi cuarto? Este, no Yo diría que me acabo por aquí Pero que no Que esa es mi cama No la ensucies Oye, no te haces O sea, a mí me parece bien ¿Qué te parece? Me acabo, si me acabo de bañar ¿Qué te parece bien? Yo me quedo con mi sofadito Por acá ¿Qué? ¿Y yo dónde voy a dormir en el suelo? No, todo el mundo fuera de mi casa ya Vamos a buscar una solución a eso ¡No! Vamos, afuera Todos Mal Ya está Está bien, pero todos me griten Sal de ahí Está agresivo Mira, salgan de ahí Sí, sí Te molestó papá Te molestó papá Deja a tu papá Porque es que es muy agresivo Tu papá Pero que yo no quiero un hijo Mira, escúchenme los dos Ni siquiera me sé el nombre de ustedes Niño ¿Cómo se llama? Ah, ah Yo me llamo Odi ¿El bebé Odi? ¿What? ¿Y qué? ¿Sí? Oye, pues nada mal Un buen nombre Es un buen nombre para un youtuber, eh Solo te falta ser youtuber Y podrías hasta ser mi hijo Pero no voy a pensar en eso Mire, escúchame Odi Y escúchame tú también, Catanuncia Yo no estoy para tener más hijos Y no quiero más hijos Así que vamos a buscar los padres de este niño Vamos Vamos a buscar Papá, ¿dónde estás? ¿Y cómo se llama? Te está buscando un señor aquí raro Pero, ¿cómo que yo lo estoy buscando? Pero, ¿lo estoy buscando para que estés con ellos? Para ti ¿Guaro? Yo no Ay, está bien, está bien, está bien Pensé que yo me iba a mudar aquí ya ¿Por qué no te vas a mudar a mi casa? Está bien, ya sé que no me quiere Pero, ¿cómo que no? Ven, Juancho, le hiciste llorar Pero no quiero que duele conmigo Tiene su familia Pero es todo pequeño Y no encuentra su familia Tiene frío y miedo Y está triste y desolado Pero, pues para eso la estamos buscando A ver, no paren Sigamos buscando por aquí A ver, ¿cómo se llaman? Se llama uno, se llama George y el otro Calita Tu papá se llama George y Calita, ok ¡George! ¡Calita! ¡Calita! ¿Calita es la mamá o George es la mamá? Espera Es que Calita es la mamá, la mamá Ok Mamá de Odi, Calita No lo encuentro No está por aquí ¡Hay alguien! No hay nadie A lo mejor en el restaurante De casa siempre hay aquí en el restaurante A ver, a ver No hay nadie No hay nadie ¡Soy un aldeano! ¡Vale, señor! ¿No es tu papá? ¡Señor! ¡Señor! ¿Usted ha visto a mi papá? No responde ¿Se habló? Dijo que no ¿Qué idioma es ese? No sé Y yo maldiano ¡No salió feo! ¿No entiendes? Yo no lo entiendo Oye No sé ni qué habla ¡Mejor vámonos en seguro! ¡No salga! A ver, mira Más o menos no te acuerdas Ni siquiera dónde vivías Cómo era tu casa antes A ver, dame una descripción ¡De mi color! ¡Exacto! No, no Es la primera vez que estoy aquí Nunca había estado por aquí Nunca había estado por aquí Más o menos Cómo es tu barrio Tu casa Tu colonia Es que lo que pasa Es que yo vivía en un pueblo Pero Pero esto es una ciudad ¿Un pueblo? Nos trajeron del pueblo Está aquí para abandonar Madre santa Cata y el pueblo más cercano Está a siete días No podemos ir No podemos ir a ese pueblo Pero a lo mejor Están acá en la ciudad No se preocupe Yo voy caminando ¿Al pueblo? Niño, pero Pero si no sé Pero si no sé ni dónde es Exacto Ni siquiera sabes dónde es el pueblo Y vas a ir caminando Así es cierto Entonces yo te sigo a ti Pero seguidme a mí Pero Ok, síganme a mí Vamos a buscar aquí No sé, en este parque A lo mejor Puede que estén tus papás O en el Ikea O donde sea Pero No sabe dónde Pero me necesito encontrar Y no es pesante Ay, me dio hambre Pero otra también Que tiene hambre Pero Cata ¿Qué? Uno es un bebé Tranquilo Tenemos prioridad Y se perdió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y el niño? Papá nuevo Papá nuevo ¿Dónde estás? Ay Aquí está, aquí está ¿Dónde está? ¿Qué se pierde? Papá nuevo Se me perdió mi papá nuevo ¿Cómo que papá nuevo? Papá nuevo Mira, primero yo Mira, voy a dejar claro Ustedes dos Tú, Cata Déjame hablar Y tú, Odi Yo me llamo Juancho No soy papá Ay, ya Papá Juancho Papá Juancho Cata Papá Juancho Otra Ahora soy hijo de dos Digo, papá de dos Papá Juancho Sí, mi nombre ¿Me invitas a comer o qué? Nos abandonó Papá Juancho Nos abandonan Pero que no voy a abandonar a nadie Pero la verdad es que Y ahora están los dos ahí ¡Qué hambre! Dos veces me han abandonado Ofertas Y yo tengo mucha hambre Pero están imbéciles o qué Párense ya de ahí Ya, arriba los dos Y ya está Ay, no me pega Y encima me pega Papá Juancho Oye, Cata ¿Qué? Ya me está tocando un poco el corazoncito Yo creo que sí Como que le estoy agarrando cariño a ese niño Es que es muy gracioso Sí, es muy gracioso Y tiene su bandita en la cabeza ¿Has visto? Parece ninja Exacto Pero voy a decirle que lo voy a adoptar ya Creo que llegó el momento Oye, ¿no? Voy a permitir que se quede en mi casa Por lo menos hasta que su papá llegue Oye, Odi Oh, Dios del pan Dame más pancito Dios del pan Bueno, eso no importa Odi Ah, sí, sí, dime papá Juancho Quiero preguntarte una cosa No sé si te gustaría que Te adoptara y vivir conmigo Un tiempo Mientras llegan tus padres ¿Tú adoptarme? Sí Es lo que querías Todo el rato, ¿no? No No, que estás infiado Y tú eres el peor papá del mundo ¿Sabes qué? Prefiero vivir en las alcantarillas ¿Cómo? Yo, ¿cómo? Pero ¿Cata? Bueno, se fue Bueno ¿Se fue? Todo el rato que yo no quiero adoptara ¿Y se va? Sí La vida a veces así, Juancho Pero bueno, Cata Mejor vámonos rápido Antes de que se arrepienta Y quiera vivir con nosotros Ay, vámonos ¡Llévate la tostadora! ¡Llévate la tostadora! Luego me como ese pan ¡Ese es mi pan! ¡Ese es mi pan! ¡Córrele, Cata! ¡Aquí viene el niño! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, chicos! ¡No, no, no, no! Nunca te lo volveré, chicos Hasta acá el video de hoy Recuerden todo el mundo Dejar un like Y suscribirse A canal de mis amigos Que está acá abajo en la descripción Tanto del bebé Odi Y también al de Catanuncia También recuerden Llegar un like Y comentar su animal favorito No se los olvide Y hasta luego ¡No! ¡Hasta próxima! ¡No quiero ser papá de nadie! ¡Me largo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!